Hola niños, esperando que se encuentren bien. Nos volvemos a ver para revisar la clase de historia número 9, cuyo objetivo es reconocer elementos y características que forman parte de su identidad personal mediante el desarrollo de diferentes actividades del texto de estudio. Vamos a trabajar el texto escolar, la página 24 a la 27. Dice, lección 3, ¿Quién soy? Cada uno de nosotros es único e irrepetible. Pregunta 1. Acá tenemos la lección, ¿no es cierto? La imagen de Rodrigo, que es un niño colorín, que dice que nació en Arica, tiene 6 años, el cumpleaños es el 15 de marzo, la comida favorita es tallarines con salsa, le gusta mucho caminar y no le gustan mucho los autos. Vamos a aplicar las estrategias de lectura en este video, en donde vamos a destacar claves textuales y relacionar clave pregunta. En este caso yo no puedo destacar, así que voy a subrayar. Ya recordemos que aquí debemos usar el destacador. La pregunta 1 dice, ¿Cuántos años tiene Rodrigo? Entonces tenemos que en esta información, él tiene 6 años. Ya hay que destacar la clave textual. Respondemos. 6 años. Y ahora vamos a relacionar la clave con la pregunta, con el número de preguntas. Por lo tanto, en esto que destacaba, vamos a colocar el número 1 que corresponde a la pregunta 1. Número 2 dice, ¿Dónde nació? Y sale que Rodrigo nació en Arica. Por lo tanto, destacamos la clave textual, respondemos la pregunta y escribimos, ¿No es cierto?, el número 2, porque vamos a relacionar la clave con la pregunta. Esta respuesta corresponde a la pregunta 2. Número 3 dice, ¿Cuál es su comida favorita? Y tenemos que la comida favorita de Rodrigo son los tallarines con salsa. Destacamos la clave textual, respondemos y relacionamos clave pregunta. Es decir, que esta respuesta corresponde a la pregunta 3. La número 4 dice, ¿Conoces a alguien que sea como Rodrigo? Entonces, esta es una pregunta abierta, personal, que usted puede responder en el libro. Si es no, escribe no. Y si responde sí, la idea es que escriba quién es el que se parece que tiene los gustos similares a Rodrigo. Ya, o que haya nacido en Arica, tenga la misma edad, para que lo pueda realizar y responder. Luego, tenemos acá Javiera, ¿No es cierto?, que dice que nació en Temuco, tiene 6 años, el cumpleaños es el 2 de febrero, la comida favorita es la cazuela de pollo, le gusta mucho pintar y no le gusta mucho ver televisión. Vamos a responder las preguntas aplicando las estrategias de comprensión de lectura. La pregunta 5 dice, ¿En qué mes está de cumpleaños? Estamos hablando de Javiera, por lo tanto, sale que el cumpleaños es el 2 de febrero. Febrero es el mes, por lo tanto, destacamos clave textual, respondemos y relacionamos clave pregunta, porque esta respuesta corresponde a la pregunta 5. Número 6, ¿Conoces a alguien que sea como Javiera? Entonces, la idea es que usted responda no o sí. Si responde sí, escriba quién es ese alguien que es como Javiera. La número 7 dice, ¿Qué cosas diferentes a Rodrigo le gustan a Javiera? Entonces, como podemos observar en las dos fichas de los niños, tenemos que a Javiera su plato favorito es distinto al de Rodrigo, porque a Javiera le gusta la cazuela de pollo, y a Rodrigo le gustan los tallarines con salsa. Ya tenemos que a Javiera le gusta mucho pintar, y a Rodrigo le gusta mucho caminar. Ahí también hay una cosa diferente. Y en lo que no le gusta mucho, a Javiera no le gusta ver televisión, y a Rodrigo eran los autos. ¿Ya? Y la pregunta 8 dice, ¿Te gustan las mismas cosas que Rodrigo y a Javiera? ¿Te gustan las mismas cosas que a Rodrigo y a Javiera? Entonces, la idea es que tú respondas y fundamentes en el libro o en el cuaderno. Si lo haces en el cuaderno, recuerda escribir el número de página y el número de preguntas. Luego tenemos este mapamundi donde dice procedencia. Todos venimos de algún lugar. Puede ser de la ciudad en donde vives o de otros países. Todos tenemos antepasados diferentes. Algunos de ellos han venido de otros lugares del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en la calle, encontramos diferentes personas que vienen de otros países. Los chinos, ¿no es cierto?, que vienen de Asia. Los haitianos, que vienen de acá del Caribe. Encontramos los amigos de Colombia, que vienen desde acá, desde el continente de América. Venezolanos, peruanos, argentinos. ¿Ya? Mucha gente que viene a nuestro país por diferentes situaciones o necesidades. A lo mejor acá el chinito viene a América por trabajo, ¿no es cierto? O él nació aquí, pero sus antepasados llegaron a Chile arrancando de una guerra. Pueden existir distintos tipos de situaciones y realidades. Entonces, ahora vamos a responder las preguntas que aparecen en estas dos páginas. La pregunta 1 dice, ¿cuántas personas diferentes hay en el mapa? Tenemos acá, si observamos bien, tenemos monumentos, tenemos personas y animales. Ya vamos a contar las personas. 1, acá no hay, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, la respuesta acá es 6 o también podemos haber escrito 6 personas. Número 2 dice, si una persona de Asia viene a Chile, ¿será diferente a ti? El continente asiático es el que está de rojo, que los países que, como podríamos mencionar, está Rusia, Japón, China, la India, ¿ya? Y ellos sí, son muy diferentes a ti. Son muy diferentes, por ejemplo, si colocamos de ejemplo a un chino. Este chino es diferente a ti en la cultura, ¿no es cierto? Es diferente a ti en el idioma. El chino habla chino mandarín, tú hablas español. Por lo tanto, ahí hay una dificultad de comunicación. Es diferente a ti en los rasgos de los ojos. Mis ojos o tus ojos son distintos a los ojos de un chino. ¿Ya? Por eso uno dice que los chinitos son achinados, porque tienen como alargados los ojos. Es diferente a ti quizás en la forma de vestir. ¿Ya? El ruso es diferente a ti en el idioma, en el color de piel, en las costumbres. La número 3 dice, averigua sobre tus antepasados. ¿Llegaron a Chile desde otro país? ¿Pertenecieron a algún pueblo indígena? Cuando hablamos de pueblo indígena, estamos hablando de los aymaras, que son de la zona norte. Los mapuches, que son de la zona centro-sur. Los yaganes, que son de la zona austral. ¿Ya? Entonces hay que averiguar si dentro de tus abuelos, tatarabuelos, pertenecieron a algún pueblo indígena o llegaron a Chile desde otro país. ¿Ya? Y la número 4 dice, ¿ha heredado tu familia alguna costumbre de tus antepasados? Un ejemplo. Si tus antepasados son mapuches, a lo mejor tu familia heredó alguna costumbre de sus antepasados mapuches, en el sentido de, ejemplo, celebrar el huetripantu, que es en junio, que se celebra el año nuevo mapuche. Ahí se hace una ceremonia, ¿ya? Y que lo hemos visto cuando celebramos el Día de los Pueblos Originarios en el colegio, que se hacen diferentes tipos de actividades en donde se representa un pueblo y vemos alguna de sus costumbres. Entonces la idea es que tú preguntes en tu familia si alguien ha heredado, no ha sido alguna costumbre, o si llegó a Chile desde otro país, o si perteneció a algún pueblo indígena. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. El mensaje es, protege tu salud. ¿Ya? No salgas de casa y lávate las manos frecuentemente. Nos vemos niños en un próximo video. Adiós.